Mientras digas Mientras digas En la lucha Auméntame la fe Señor Auméntame la fe Si améntame la fe Oh mi Cristo Lo puedes hacer Este mundo no me quiere Eso no Podrá desalentar El Señor Lo ha vencido Y el sigrase Ya me da Para que vas Auméntame la fe Satanás Nuestro enemigo Al Señor Jesucristo Se marcó Y si acercas Pues te sigo Y el camino Que Cristo Me marcó Y el sigrase Y el sigrase Y el sigrase Nuestra ruina Procura Sin pensar El Señor Dice No me temas Pues yo contigo Por siempre Voy a estar Música Música